Me solicitan mi comparecencia en relación a la continuidad de la Central Térmica de Andorra y formular propuestas de medidas compensatorias de desarrollo de la zona. De lo primero, de la continuidad de la Central Térmica de Andorra, llegamos tarde. Todos somos culpables. Que nadie en esta tierra mire para atrás, buscando responsables, porque todos somos culpables. Unos porque han estado o están al frente de los organismos que deberían haber luchado por una política energética justa y transparente. Y otros porque, con nuestro silencio, también somos responsables del inminente cierre de la Central Térmica de Andorra. Son varios los recursos mineros que pueden impulsar económicamente Aragón, pero necesitaría toda una jornada para poder hablar de ellos. Todos ustedes han oído hablar de arcillas, de alabastro, de dolomías, de carbonatos, de sal, de hierro, etc. En ellos somos ricos en Aragón. Pero me voy a centrar en el que, sin lugar a dudas, es el más importante, tanto por su volumen como por su proyección a futuro, que es la arcilla de Teruel. En Teruel tenemos una arcilla extraordinaria, porque las condiciones geológicas así lo han dispuesto. Casi toda la arcilla va destinada al sector cerámico. La solución es promocionar un gran polígono industrial en la zona de la Puebla de Ija, sí, a la altura de Prenavisa, que podríamos llamar Polígono Norte de Teruel. Es una ubicación a 40 minutos de Zaragoza y menos de 45 minutos de los pueblos más afectados, Ariño, Andorra, Alcoriza, Calanda, Alcañez, Albalete y muchos más del norte de Teruel, que también se verán beneficiados por la industrialización de la zona. Es una zona completamente llana y de secano, por tanto, de grandes posibilidades de expansión. Dispone de un cargadero ferrocarril, imprescindible para el futuro. Dispone de gaseoducto, líneas eléctricas y agua, todo lo necesario para crear una zona industrial. Sería el impulso necesario para que al menos se nos hiciera la A68 hasta ese polígono. Y si con la autovía hasta Zaragoza y con una variante en Ijar, mejoraría enormemente la comunicación con el motor necesario que se llama Zaragoza y con los pueblos que aportarían la mano de obra a la zona industrial. Sabemos que esta comisión está hablando mucho de transición energética y es un asunto que nos interesa y en el que queremos, por supuesto, colaborar y aportar nuestro pequeño valor añadido. Pero quizá los cambios abruptos no sean la mejor solución, igual que pasa en nuestro sector, que tampoco puede hacer una reconversión industrial asociada a la transición energética de hoy para mañana. Porque, además, los consumidores tampoco lo están demandando. Es mejor ir, sin duda, poco a poco, con sentido común, apostando por una descarbonización, por supuesto, por una electrificación progresiva, por supuesto, pero una transición con una transición tecnológica inteligente. Podemos ayudar a identificar oportunidades y a crear las condiciones idóneas para que las nuevas implantaciones industriales puedan llegar a estas u otras zonas. Estamos comprometidos con el territorio. Nos comprometemos a abrir un cauce, por supuesto, de diálogo fluido para intentar ayudarles en lo que sea necesario. Y a poner en valor algunas localizaciones muy concretas en las comarcas de Andorra, Sierra de Arcos y Bajo Aragón, como, por ejemplo, la del Parque Tecnológico del Motor Tecnopar, Motorland en Alcañiz, a tan solo unos minutos de Andorra. Ternopac Motorland es socio del clúster de automoción de Aragón y es un escenario idóneo para localizar nuevos proyectos empresariales e industriales que puedan ser generadores de empleo como los que ya funcionan en esta ubicación. Desde el clúster de la energía creemos que es fundamental invertir en cuatro varias claves. Infraestructuras, almacenamiento energético, nuevas tecnologías y, muy importante, la formación. Proponemos que para desarrollar el resto de tipologías de proyectos incluidos en las líneas estratégicas de la RIS 3 de Aragón, en la zona de las cuencas mineras, es imprescindible la creación de un centro de conocimiento e innovación que actúe como agente dinamizador de los flujos de conocimiento y que contribuya al crecimiento de las empresas y a la mejora de sus ventajas competitivas, generando riqueza y empleo. Desde el clúster consideramos que la formación es muy importante para fijar la población joven en la zona. El centro de conocimiento e innovación tendría que estar asociado a un centro de formación de referencia en energía para impartir información especializada en la materia para cubrir la demanda creciente de personal técnico especializado de nuestra región. Una formación específica en nuevas tecnologías de energía renovable, principalmente eólica y fotogolteca, a nivel de formación profesional, resulta esencial en el medio plazo para la operación y mantenimiento de los miles de megavatios que en la actualidad se están implantando y que anualmente irán incrementando a un ritmo elevado para poder llegar a dar cumplimiento a los objetivos de España. Por tanto, nuestra propuesta a partir de hidrógeno es la de crear una economía del hidrógeno, una sociedad del hidrógeno, produciéndola a partir de energías renovables, con las soluciones que he comentado de facilitar el desarrollo de las renovables y su viabilidad técnico-económica. Otro sector importante donde puede tener un impacto importante de hidrógeno es la movilidad sostenible. Todos somos conscientes de la transición energética que estamos comenzando, especialmente en el sector de la movilidad y el transporte, que culminará con una electrificación, no solo de transporte, sino de muchos sectores. También el hidrógeno lo podemos utilizar 100% puro, como estamos hablando hasta ahora, o podemos utilizarlo para fabricar, producir combustibles sintéticos, es decir, gasolinas, diéseles o incluso carisonos para el aeropuerto de Teruel.